Ya no estás más amigado, corazón En el alma solo tengo su dedo Si ya no puedo perderte, porque Dios me hizo carente Para hacerme sufrir más Si fuiste la razón de mí insistir Adonarte para mí tu religión Con sus sueños yo encontaba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Te voló al mundo igual Que me hizo comprender Todo el viento en todo el mar Que le dio luz a mi vida Apagando las manos Con sus sueños Al que diga tan oscura Sin todo el oído Si fuiste la razón de mi existir El amor y la pasión Es la historia de un amor Es la historia de un amor Es la historia de un amor Que me hizo comprender Todo el miedo Es la historia de un amor Todo el amor Y otro amor Y otro amor Y otro amor Que me hizo comprender Todo el viento en todo el mar Que le dio luz a mi vida Apagando las manos Y otro cómo crees Hay mi vida De los burantes Ahí la pasión Sin todo el viento Es la historia de un amor Si fuiste la razón esperando mi existir La madre para mí fue reunión No sé si no se nunca Pero no quiero nada El amor y la pasión No sé si no se nunca No sé si no se nunca No sé si no se nunca